¡Hola, buenas! Ya estoy aquí. ¿Y qué os traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? ¿Qué te traigo a ti hoy ya para que digas ¿Qué es esto? ¿Más cosas? ¿Dónde está mi cartera? ¿Qué dinero me queda? ¿Van a dar con mi economía? ¿Van a dar con ella? Pues os traigo una cajita que va a sacar. Look Fantastic, está ya a la preventa. Bueno, ahora os voy contando más cositas. Es una caja que es la del 11 del 11. Creo que es una de las que van a sacar. Creo que van a sacar más de una. Porque sí, porque yo lo creo. Bien, os voy a contar los productos que contiene esta caja y luego os voy a ir contando más características. Vamos a ver, el primer producto que os cuento es de la marca CeraVe. Atentos a los mililitros, porque hay algunos de los productos que son un poco patéticos. Es la cantidad que llevan. Patético, Mari. Eres patética. Bien, el de CeraVe contiene 20 mililitros y es un limpiador hidratante que tiene un precio de los 20 mililitros de 70 céntimos. Y esta es la limpiadora hidratante CeraVe, que es una loción limpiadora en espuma que contiene ácido hialurónico y ceramidas. Siguiente producto que contiene esta caja, este ya es bueno. Este es uno de mis, bueno, una de, si no es la, sí. Esta es mi máscara preferida para el cabello. Sí, ya os dije, en la caja de Christopher Robin que habían sacado a la venta, que os dejo aquí el vídeo, aquí, para que podáis ver el vídeo de una caja que está a la venta de Christopher Robin y contiene esta máscara, pero contiene, la contiene en tamaño chiquitín. Y en esta caja la que viene es el tamaño original, que es la de 250 gramos y, gramos son mililitros, mililitros, pero bueno, pesa, pesa un cuarto kilo tranquilamente. Y esta es la gala, máscara, máscarilla de 250 mililitros de cabello de Higo Chumbo. Y esta es una máscara capilar que no puede ser mejor. A mí me encanta, tiene un precio de 49 euros y nos dice que es una mascarilla capilar con acción reparadora, regeneradora, que regenera profundamente y es duradera. Nos dice que se funde con el cabello y que aporta una acción profunda desde las raíces a las puntas y que reestructura y refuerza el cabello. Esta es una maravilla de máscara capilar, o sea, pero una verdadera maravilla. A mí es, creo que es mi preferida. Sí, a ver, este lacito que se me ve aquí, Mari, que se me ve el lacito y no queda nada fino. Qué raro, ¿eh? Bien, esta mascarilla ya os he comentado alguna vez que es mi preferida del mundo mundial. El siguiente producto que contiene es de la marca ECOKIN, viene en tamaño completo, el serum de vitamina C, que tiene un precio de 45 euros con 41. Y este nos dice que es un serum que contiene una alta concentración de vitamina C, que reduce la pigmentación y las líneas de expresión, y además se estimula la producción de colágeno. Aparte, vitamina C contiene aloe, que hidrata, calma y repara la piel, glicerina, que la hidrata y la calma, y ácido hialurónico, que retiene la humedad. ECOKIN, ECOKIN, ya sabéis que es una máquina, una máquina, iba a decir yo, sí, una marca que es de productos naturales, ecológicos y todas estas cosas, ¿vale? Siguiente producto, este es de esos que los mililitros es como para decir, Mari, ¿qué es esto? Mari, de Lancome. Oh no. De Lancome contiene el Advanced Genifique, el serum Advanced Genifique de 7 mililitros, que tiene un precio de 7 euros. Y este nos dice que es un serum Antiedad de gran eficacia, que tiene también vitamina C, ácido hialurónico y pre y probióticos. Nos dice que después de 7 días de uso, los efectos se notan. Y nos dice que después de utilizar un frasco entero, no especifica de cuántos mililitros, o sea, aquí vamos luego, usamos el de 7 mililitros y reclamamos a Lancome. Les decimos, oye Mari, aquí pone que utilizando un frasco entero, ya se notan los efectos Antiedad, que está demostrado. Con el de 7 mililitros no, y es un frasco. Pero bueno, es el que contiene, ¿vale? Siguiente producto que contiene, uno que eché en falta en el calendario de Adviento de Luz Fantastic, y es el de Molton Brown. Yo eché en falta un gel de Molton Brown, sí, era un clásico. Y el que contiene esta caja es el gel de baño y ducha de Ruibarbo y Rosa, que tiene un precio de 100 mililitros y, o sea, no, tiene una cantidad de 100 mililitros y un precio de 10 euros. Siguiente producto que contiene de la marca Medic 8. Y aquí viene, es el serum de Medic 8 del de Retinol 3TR. Tiene un precio, son 15 mililitros, es el tamaño original, 15 mililitros y un precio de 33 euros. Y este nos dice, que es un serum que transforma el tono y la textura de la piel. Que nos dice que con este serum rejuvenecedor nocturno, ayuda a suavizar nuestras líneas de expresión y además desostruye los poros. Ya sabéis que después de utilizar Retinol y todo esto, bueno, siempre hay que utilizar protección solar, pero después de utilizar productos con Retinol, sí o sí. ¿Vale? ¿Vale, Mari? Bien, siguiente producto. De nuestra amiga de la cuadrilla. Sí, de una de ellas, una de ellas está por aquí. Nuestra amiga Emma Hardy. De Emma Hardy está el bálsamo limpiador de Moringa. Contiene 30 mililitros, es el tamaño chiquitín de 30 mililitros, que tiene un precio de 16 euros. Y este nos dice que con este bálsamo limpiador la piel se regenera y que es un bálsamo lujoso. Que es limpiada, que lo puedes utilizar a diario y contiene Moringa, que es antioxidante, Vitamina E, que nutre, purifica y que hidrata este bálsamo. Siguiente, es un bálsamo que limpia bastante, que quita bastante bien la suciedad, sí, y el maquillaje bastante bien. No lo quita, no la quita, no me gusta tanto como otros, pero no está mal. Siguiente producto de la marca Neon y contiene, de Neon contiene la crema facial Perfect Night Sleep Overnight. De 10 mililitros, es el tamaño chiquitín, 10 mililitros, que tiene un precio de 10 euros. Y esta nos dice que es una crema que está repleta de activos y extractos naturales. Nos dice que ayuda a rellenar y a reafirmar y a restaurar la piel calmara. No, la piel cansada, sí, o sea, lo que te hace es calmártela, ¿vale? Y nos dice que con esta crema tienes 48 horas de hidratación. Ay, o sea, esto de la hidratación para 48 horas, para 72, para no sé, no sé, no sé, Mari, de la marca Illamasqua. Oye, vamos a ver, si estos productos duran los efectos tantísimo tiempo, ¿por qué nos tenemos que echar productos todos los días? Pues, algo se les está yendo de las manos a esta gente. O hay que utilizar menos productos o que no son tan efectivos, como dicen. Algo se les está yendo de las manos. Bien, Illamasqua. De Illamasqua nos viene una barra de labios. Tiene un precio de 24 horas, sí, de 24 horas, de 24 euros. Y es una barra de labios en tono rojo coral. Es semi-mate y nos dice que proporciona un color duradero y que no reseca. Y que tiene una textura suave y cremosa. Siguiente producto. ¿Qué se está lleno de productos? La verdad que no he contado los que vienen, luego los cuento, pero vienen un montón de productos. Espera, a ver, por curiosidad. Vamos a ver. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce productos contienen, no trece, perdón. Trece, claro. ¿Qué número? Es la caja del once del once, ¿por qué no han puesto once productos? Más grandecicos, pero once. Bien, seguimos. Lo que contiene, el siguiente producto que contiene es un serum que viene también en el calendario de Adviento de Look Fantastic, pero viene el tamaño de 5 mililitros. Aquí contiene el tamaño de 2,5 mililitros y es el serum BioEffect, que tiene un precio, los 2,5 mililitros, un precio de 25 euros. Y este nos dice, que es un serum anti-envejecimiento, que suscríbete, suscribirse y compartir, que compartir es vivir, para que el mundo se entere de esta nueva caja. Mari, claro, el mundo se tiene que enterar de esta caja. Y así vemos, comparamos, decimos, se puede, no se puede, mira, esta, lo otro, tutu, tatam. Compartir es vivir, además, que el mundo se entere de todo esto. Bien, como os iba diciendo, este serum es un serum anti-envejecimiento de alto rendimiento, que aumenta la luminosidad y reduce los signos del envejecimiento. Siguiente producto, de la marca Piterri. De la marca Piterri viene el Baume de Rosen, el, como os lo diría, dice que es la botella, pero no, es el Lip Gloss, el de 2,3 gramos, que tiene un precio de 16 euros. Y este nos dice, que es un bálsamo labial altamente concentrado, que repara, nutre y protege. Todo esto lo hace de forma permanente, dejándote unos labios suaves y regordetes. Siguiente producto, de la marca Ameliorate. Y aquí, de esta marca, contiene un esfoliante corporal suavizante, de 50 mililitros, que tiene un precio de 11 euros con 75. De este esfoliante, que nos dice, que es un esfoliante que contiene ácido láctico, que pule suavemente las células muertas, o sea, pule suavemente la piel, y esto hace que las células muertas se vayan, sí. Y el por último, ah no, no es el por último, pero al menos importante, no. Siguiente producto, otro producto, la marca Christopher Robin, que no lo entiendo muy bien, no lo entiendo nada bien, porque que viene otra mascarilla. Perdonen señores, porque no me han puesto un champú, por ejemplo, un spray, protector, yo que sé, es que cualquier otra cosa, pero dos mascarillas en una misma caja, de la misma marca, no, y aunque fueran de marcas diferentes, una de ellas me sobra, y claro, me sobra la que tiene poca cantidad, porque es que la otra me encanta, la digo, chumbo, me encanta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo, esta caja la compraría, bueno, sigo con los productos, os cuento, y luego doy mi opinión y os digo, todo, todo, todo. Bien, os cuento esta mascarilla, la siguiente que viene es la mascarilla derretida hidratante. En tamaño de 40 mililitros, que tiene un precio de 7 euros con 44. Y esta nos dice que es una mascarilla de textura ligera, que se derrite instantáneamente. Contiene aloe, aceite de linaza y una combinación de aminoácidos y nutrientes. Y ahora ya sí, y el por último, pero no menos importante de esta caja, es de Elemis, y es el limpiador morino pro colagen, de 30 mililitros, que tiene un precio de 13 euros con 49. La caja va a salir a la venta, está ahora en la pre-venta, pero está solo en la pre-venta en los países de Oriente, o sea, China, todo aquello. Todo aquello, allí está a la pre-venta ahora mismo. La fecha de lanzamiento, dicen, o sea, que va a estar a la venta a venta, es el 19 de octubre, y os cuento, el año pasado con la caja del 11 del 11 ocurrió lo siguiente. También fue una caja que en principio solo estaba a la venta, en principio y en final, solo la podías encontrar en Look Fantastic en los países de Oriente, o sea, de asiáticos, perdón, de Oriente no, en los países asiáticos, porque la festividad 11 del 11 es una festividad asiática, es el Día de los Solteros. Y esa caja del año pasado también estaba solo a la venta en los países asiáticos, pero en uno de los países, no me acuerdo, me parece que fue en China, pero no estoy segura, en uno de los países podías entrar y comprarla, y te la enviaban a Europa. Yo la conseguí, la del año pasado, el año pasado fue una verdadera bomba de caja que llevaba productos, ahora mismo se lo recuerdo, la crema de noche de rodilla, la de sangre de dragón, creo que era de, sí, que era esa, pero es que Villepapa contenía tres o cuatro productos tamaño original, que era increíble documento la caja. Y este año puede ser que ocurra lo mismo, y de todas formas sacarán, Look Fantastic luego sacará otra caja para Occidente, para Europa, sacará otra caja que se pueda conseguir sí o sí, igual no es la del 11 del 11, es la del Black Friday, o algo así, pero una van a sacar seguro, otra van a sacar seguro, seguro, pero esta es posible que se pueda conseguir como se pudo conseguir la del año pasado. Yo si me entero de algo, os aviso a todo correr, de cuando esté en pestaña de comunidad, por eso suscribiros, compartir, pestaña de comunidad, darle a la campanita, para que Youtube si le da la gana, os avise, que haya, pero de esta manera que haya más posibilidad, de que os avise cuando yo haga, en la pestaña de comunidad os avise, y en Instagram avisaré, ¿vale? Así que ya sabéis, atentas a todas esas cosas, porque yo si la ponen a la venta voy a todo correr, y os lo cuento, ¿vale? Un besazo muy gordo, estaros muy bien, disfrutar mucho del día, y espero no estar aburriéndoos, porque a mí me tienen, me tienen que estar son sin vivir, un besazo muy gordo, y hasta la próxima. Chao.